Láser, 1999, Láser Producción, suena fuerte ¡Cartavio! ¿Y esta canción? Para Cionela, en España Y Orenita, en España, de parte de... Lur, su hermana, en Cartavio ¡Ciabola! Para Nathalie Para... Francescoli La Chile del Ingenio Para Fanny, con cariño Fanny Esos tus ojitos y él me miraba Esas tus boquilitas y él me besaba Poco lo te extraño, riñito mío Poco lo te extraño, amorcito mío Tu corazóncito y él me adoraba Esas tus bracitos y él me abrazaba Ojalá Mariana, siga adorando Ojalá Mariana, siga abrazando Ojalá Mariana, siga adorando Ojalá Mariana, siga abrazando Upa! Y esa canción... Queremos saludar ... hasta la madre patria de España Para Cionela Que se encuentran a Cartabina triunfando De parte de su hermana, Flor Con cariño, Perú, España Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Mujeres así, para que quiero Mujeres así, para que quiero Y para Franco Franco y Friela Los chicos del ingenio Para la compañía de bomberos de Cartabio Y la compañía de cantina de Trujillo No me canso, no me canso, no me canso con tu hermana No me canso, no me canso porque no me da la gana Que me manden a la gana Muchos días, muchos años, he llorado por tu hermana Y ahora ya no me interesa Puede irse con quien quiera Que sea feliz con otro Y como lo veía Cartabio Arriba, 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 gozando Fiorelita en España El saludo de tu hermana Flor de Cartabio, Perú En todo el mundo Escúchanos Láser Producción Pati Que sea muy feliz, Pati Que sea muy feliz Para Flor No me digas, maldita, mi hermano Que pena Gachetelay Y la tía Cañona Producción de Chavarri Maldito licor Te odio y te quiero tanto ¿Por qué me hace recordar a mi primer amor? Maldito licor Te odio y te quiero tanto ¿Por qué me hace recordar a mi primer amor? ¿Por qué me hace recordar a mi primer amor? Báilalo, gózalo Gózalo Cartabio Su burlón Su burlón De mi sincero amor Su burlón De mi no ser de amor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Y más Rico Sabor Naranja Bisa Internacional Láser Producciones